Programa El Ángel de tu Salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud Con el gusto y placer de siempre Vamos a platicar acerca de los dolores de cabeza crónicos La mayoría de las personas sienten dolor de cabeza de vez en cuando No obstante, si sientes dolor de cabeza casi todos los días Es posible que tengas dolor de cabeza crónico En vez de un tipo específico de dolor de cabeza Los dolores de cabeza crónicos diarios La persona casi lo sufre diario Comprende una variedad de subtipos de dolor de cabeza crónico Claro, se refiere a la frecuencia con la que ocurren los dolores de cabeza y el tiempo que dura la afección La naturaleza constante del dolor de cabeza crónico Hace que sea uno de los dolores de cabeza más capacitantes Pero bueno, con un tratamiento inicial certero Y un control constante a largo plazo Pueden disminuir Puede disminuir bastante el dolor de cabeza Que hace que con un tratamiento certero y un control constante Pues disminuyan, que disminuyan bastante los dolores de cabeza Bueno, por definición Los dolores de cabeza crónicos diarios Aparecen 15 días o más por mes Y se clasifica ya como dolor de cabeza crónico Cuando esta situación dura más de 3 meses Los dolores de cabeza crónicos diarios Pues habrá que analizar a qué se deben Para que podamos elaborar nuestra estrategia Y después nuestra fórmula herbal magistral Claro, hay dolores de cabeza crónicos diarios De corta duración Pero también el problema es que hay de larga duración Los dolores de cabeza de larga duración Son los que se prolongan por más de 4 horas Cuando se manifiestan Bueno, algunos de ellos son La migraña crónica El dolor de cabeza crónico de tipo tensional Y del que estamos platicando El dolor de cabeza crónico diario También hay emigraña continua Podemos platicar un poco acerca De cómo diferenciarlos Cómo entenderlos Cómo, pues, tener conocimiento Para, pues, derrotarlos Claro, se puede En el caso de la migraña crónica Pues ocurre habitualmente En personas con antecedentes De migrañas episodicas, ¿no? O sea, la persona ha tenido En varias ocasiones migraña Y cuáles son sus caracteres Para saber, pues, en qué momento Me está dando una migraña crónica Bueno, afectan Puede ser a uno O a ambos lados de la cabeza Producen una sensación pulsátil Como que algo lácte Y el dolor puede ser intenso, ¿eh? Claro, puede ser moderado Pero a veces ya es muy intenso ¿Qué síntomas van a provocar estas situaciones? Pues, náuseas Vómitos, a veces las dos cosas Náuseas y vómitos Sensibilidad a la luz Sí, molesta bastante la luz Al sonido también Se le tiene aversión en ese momento Que uno tiene migraña crónica Duele más cuando hay ruido, ¿no? Veamos el dolor de cabeza crónico De tipo tensional Por lo general estos dolores de cabeza Afectan ambos lados de la cabeza Causan igual dolor De leve a moderado Causan dolor que se siente Como una presión O tensión La diferencia es que no es pulsátil ¿Sí? No se siente ese latido Decimos que es de tipo tensional Luego el dolor de cabeza crónico diario Del que platicamos Estos dolores de cabeza Aparecen de manera súbita Y por lo general se presentan En personas sin antecedentes De dolor de cabeza Ya no ha tenido dolor de cabeza Y de pronto le aparece A partir del tercer día Del primer dolor de cabeza Es cuando se vuelven constantes Y estos dolores afectan Con frecuencia Los dos lados de la cabeza Causan ese dolor Que se siente como Una presión o tensión Y repetimos No son pulsátiles También hay que analizar La hemicrania continua Que afecta Un solo lado de la cabeza Por eso hemicrania De un solo lado de la cabeza Pues esos dolores Son diarios y continuos Causan dolor moderado A veces fuerte, ¿no? A veces aumentos súbitos De dolor muy intenso Pueden volverse intensos Con la presencia De síntomas parecidos A la migraña Además los dolores de cabeza Causados por la hemicrania continua Se relacionan con Algunas características Para poder identificar Hay ojos enrojecidos Llorosos Sobre todo del lado afectado Congestión nasal o catar Caída del párpado O estrechamiento de la pupila Así se distingue Y esa sensación De desasosiego Bien Hay que ver las causas, ¿no? Las causas de muchos Dolores de cabeza Crónicos diarios En ocasiones Si no se entiende muy bien No se distingue Una causa de fondo detectable Pero ahí están Causando Pues mucho sufrimiento A las personas Que los padecen Algunas afecciones Que podrían causar Dolor de cabeza Crónico diario Pues pueden ser Inflamación U otros problemas De los vasos sanguíneos Del cerebro O de alrededor de este Inflamación Hay que tomarlo en cuenta Puede ser después De un accidente Cerebrovascular Pueden ser infecciones También como La meningitis Por alguna presión Intracranial O bien Demasiado alta O bien Demasiado baja Algún tumor Alguna lesión Cerebral traumática O sea Un golpe, ¿no? Que puede ser un golpe Añejo Un golpe viejo O bien Este tipo de problemas Dolores de cabeza Crónicos diarios También pueden deberse A uso excesivo De medicamentos Ojo con esto, ¿no? Por lo general Este tipo De dolor de cabeza Se presenta En personas Que padecen Un trastorno De dolor de cabeza Ocasional Puede ser migraño Puede ser dolor De cabeza tensional Pero toman Demasiados Analgésicos Fármacos Que así se les llama Supresores de dolor Se toman Demasiados Y a veces son Incluso los de venta Libre Los que se están Tomando Entonces Si la persona Está tomando Más de dos días Por semana Analgésicos O nueve días Por mes Están en riesgo De padecer Dolores de cabeza Por el efecto Rebote Sí Generalmente Pasa la factura El fármaco Bien hay que ver Cuáles son los factores Asociados Con los dolores de cabeza Frecuentes Principalmente Le da a las mujeres Y tienen que ver Las emociones Como la ansiedad La depresión Cuando hay alteraciones Del sueño Cuando la persona Pues es obesa Cuando ronca Sí Con los ronquidos Sí Exacerba Alguna mecánica biológica Que hace que nos duela La cabeza De manera cronificada También las personas Que consumen Exceso de cafeína Y decíamos El consumo excesivo De medicamentos Para el dolor de cabeza Hasta que llega El efecto rebote De momento Pues siente Que la aligeran Pero más adelante Se complica la situación Y entonces La persona ya Cronifica su dolor Hay complicaciones Por lo mismo Si uno tiene Dolores de cabeza Crónicos diarios También va a tener Más problemas O más probabilidades De tener depresión Ansiedad Trastornos del sueño Puede haber otro tipo De problemas físicos O psicológicos Hay que prevenirnos Hay que cuidarse Evita el uso Excesivo de medicamentos Sobre todo Los no prescritos Sí Los que uno Va a comprar A la farmacia Pensando que El que está Al mostrador Es un experto En medicina No es así Solo despacha Pero a veces Ponemos en sus manos Nuestra salud Le decimos ¿Qué me das para esto? Y él Pues de inmediato Es su papel Ahí ¿No? Generar las ventas Pero no No está Suficientemente Preparado Para hacer La prescripción Médica Habrá que evitar Ese tipo De ahorro Malentendido Mejor con un facultativo Para que se Pues se responsabilice De lo que está Prescribiendo Para que de esta manera Estar pendiente ¿No? Hay que dormir Lo suficiente Un adulto promedio Necesita De 7 a 8 horas De sueño Por noche Es conveniente También acostarse Y despertarse A la misma hora Todos los días O sea Incluyendo los días De descanso Los días festivos Uno se levanta Bueno se acuesta Y se levanta A la misma hora Que sea más conveniente Pero si que el sueño Garantice 7 u 8 horas No hay que saltarse Las comidas Claro hay que comer Alimentos saludables Pero aproximadamente A la misma hora Todos los días Hay que evitar Los alimentos o bebidas Como las que contienen Cafeína Porque Desencadena Los dolores de cabeza Hay que bajar de peso Si se tiene obesidad Hacer ejercicio regularmente La actividad física Regular Puede mejorar El bienestar físico Y mental Y puede reducir También el estrés Hay que elegir Actividades que se disfruten Como caminar Nadar O andar en bicicleta Para evitar lesiones Hay que comenzar Poco a poco ¿No? Hay que reducir el estrés Porque el estrés Es un desencadenante Frecuente Del dolor de cabeza Crónico Bueno Para eso habrá que organizarse ¿No? Simplificar la agenda Planificar con anticipación Mantenerse positivo Y luego intentar Con técnicas De reducción de estrés Hay varias ¿No? Puede ser Hoy lo que Ando en boga El yoga El tai chi La meditación Y sin olvidarse De reducir La cafeína Si bien Algunos medicamentos Para el dolor de cabeza Tienen cafeína Porque puede ser beneficiosa Para reducir el dolor También lo puede agravar En algunas personas Lo agrava Entonces hay que Intentar Minimizar o eliminar La cafeína De nuestra dieta Bueno Son información Que tiene relevancia A la hora de Cuidar nuestra salud Saber bien Que tipo de padecimiento Se está iniciando Se está desarrollando Dolores de cabeza Crónicos También se les llama Cefalias crónicas diarias Es una condición En la que una persona Experimenta dolores de cabeza De forma continua O casi constante Imagínense que Sufrimiento Es una condición Debilitante Claro Afecta significativamente La calidad de vida De quienes Padecen estos dolores de cabeza Hay que buscar las causas Siempre es muy importante ¿No? Por ejemplo Cefalia tensional crónica Este tipo De dolor de cabeza Es causado Por la tensión muscular En el cuello Y la cabeza Eso es por las preocupaciones Por los miedos Por estar Con mucha preocupación Uno Tensa El cuello Y la parte de la cabeza Que llamamos nuca Pues hay que incluir En el tratamiento Algún masaje Una relajación muscular O bien utilizar Pomadas para el dolor Funcionan bastante bien Las pomadas para el dolor Pomadas para relajarse Aceites Hay varios Sin problema Funcionan de maravilla Bueno pues Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Estamos platicando Acerca Del dolor de cabeza Crónico Que casi se presenta Diario Pero así se le llama Dolor de cabeza Crónico Diario Aunque pues ya vimos Que es Pues más de 15 días Los que En el transcurso De un mes La persona va a tener Ese dolor de cabeza Persistente Ese es el síntoma principal Un dolor de cabeza Constante O recurrente Que puede variar En intensidad O puede variar También en ubicación Se siente como una presión Como una tirantez Como una punzada En la cabeza Su duración es prolongada Dolores de cabeza Crónicos diarios Se caracterizan Por su duración prolongada Generalmente Más de 4 horas al día Durante varios días A la semana Su localización Su localización También es variable El dolor de cabeza Puede afectar Diferentes áreas De la cabeza Y también puede Doler el cuello Decimos puede ser Unilateral O sea que afecta Un lado de la cabeza O puede ser Bilateral O sea que afecta A ambos lados De la cabeza Es un dolor Asociado Los dolores de cabeza Crónicos diarios Pueden ir Acompañados De otros síntomas Como náuseas Vómitos Sensibilidad a la luz Lo que se llama fotofobia O sensibilidad al ruido Que se llama fonofobia Hay agravamiento En la actividad física El dolor de cabeza Puede empeorar Con la actividad física O el esfuerzo En ese momento Pues no se puede practicar Actividad física O sea cuando está presente El dolor de cabeza Eso impacta Claro En la calidad de vida Estos dolores de cabeza Menudo tienen Un impacto significativo En la calidad de vida En el individuo Porque puede Interferir con las Actividades diarias Con el trabajo Con las relaciones Personales En fin Con el bienestar En general A veces hay dependencia De medicamentos En algunos casos Las personas Con dolores de cabeza Crónicos diarios Pueden desarrollar Dependencia De medicamentos Para el dolor Eso Va a empeorar La condición Claro Hay un empeoramiento Progresivo Si no se tratan Adecuadamente Bueno Escuchemos entonces ahora A Jade Rodríguez Que nos platique Que recursos Podemos utilizar Para atender Este tipo De padecimientos Y otros Con nuestros recursos Las plantas Adelante Jade Te escuchamos Bienvenida Muchas gracias Por la invitación Rodrigo Seguimos platicando De una planta Que nos va a ayudar A tratar Esos dolores de cabeza Esas migrañas Y bueno Hoy vamos a platicar De la alcarabea Una planta medicinal De la que quizás Usted ya haya oído hablar Esta semilla De alcarabea La ocupan En otros países Como un condimento Para aromatizar Para dar sabor A los platillos Pero también La utilizamos Para beneficiarnos De las múltiples Propiedades medicinales Que contiene Estas semillas De alcarabea Pues son pequeñas Pero están cargadas De poderosos nutrientes Podemos encontrar Minerales Vitaminas De todo el complejo B Que van a ser ideales Para tratar Esos dolores de cabeza Crónicos Esas migrañas Que sean muy intensas Le va a permitir A nuestro cuerpo Pues un correcto Funcionamiento De nuestros sistemas Específicamente La semilla De alcarabea Nos va a ayudar A tonificar Nuestro sistema nervioso Y nuestro sistema digestivo Le va a brindar Esa resistencia Esa fuerza Que le está haciendo falta De hecho Pues los dolores de cabeza Constantes Las migrañas Le van a ocurrir A las personas Que tienen Un sistema nervioso Que es más sensible Que otros Y se va a relacionar Hasta en un 80% Con la presencia De estrés Con la presencia De mucha alteración nerviosa El sistema nervioso Y nuestro sistema digestivo Pues están unidos Están estrechamente unidos Y lo que sucede En nuestro sistema digestivo Va a repercutir Muchas veces En nuestro sistema nervioso Y viceversa Puede influir De manera positiva O de manera negativa Pues un ejemplo Muy claro Son los dolores De cabeza Crónicos Como los que estamos Platicando el día de hoy Que se reflejan Muchas veces En náuseas En vómitos Bueno Para estos casos Donde ya Hay alteraciones nerviosas Por situaciones Que están pasando En nuestra vida diaria Y que ya se están Reflejando En mucha molestia estomacal En pesadez En inflamaciones Que son exageradas Muchos pacientes Inclusive Pueden llegar A referir Que sienten Un globo En el estómago Bueno Pues esto es Porque si los nervios Están sensibles Los nervios gástricos Del estómago Se van a irritar Le va a ser imposible O le va a ser Muy difícil La tarea al cuerpo De eliminar Esa hinchazón Esos gases excesivos Que se están formando Para estos casos La semilla de alcaravea Va a resultar De una gran ayuda Si tenemos Esa sensación De vientre hinchado Después de las comidas Las personas Que ya están Asociando Estos síntomas Con la presencia De dolores De cabeza De migrañas Muchas veces No van a tener apetito Hay personas Que pues inclusive Prefieren no comer Para evitar Esa incomodidad intestinal Esto porque El cuerpo Va asociando La presencia Del dolor de cabeza O un estado De nerviosismo Constante Con una repugnancia Con un asco Con un rechazo A los alimentos La semilla de alcaravea Pues va a favorecer Nuevamente El apetito A mejorar La digestión Y también Si nuestros nervios Gástricos Están inflamados Pues no va a haber Una correcta absorción De nutrientes Pero la semilla De alcaravea Va a permitir Esa absorción Y también va a absorber Los nutrientes Que son propios De la semilla Como los que ya Platicamos Muchos vitaminas Muchos minerales Nos va a regresar Nos va a regresar Ese apetito Natural Y a pesar De que Es una semilla Que estimula El apetito Pues es una semilla Que nos ayuda A reducir De forma significativa El peso El porcentaje De grasa Entonces Es un suplemento Que usted puede Tomar Si está buscando Bajar de peso Porque el cuerpo Al ya estar nutrido Nos va a hacer sentir Esa sensación De estar satisfechos Y por consecuencia Natural Va a ir reduciendo Usted la ingesta De calorías vacías Como ya hay Una correcta Regulación De nuestro sistema Nervioso Y regulación Del apetito Pues nuestro metabolismo Empieza a trabajar Más rápido Y de manera correcta Inclusive Cuando nosotros Consumimos la semilla Que está llena De fibra Vamos disminuyendo Los niveles De azúcar En la sangre Los niveles De colesterol Los niveles Hasta de triglicéridos Esta es una semilla Que nos va a ayudar A eliminar Los residuos Naturales Del cuerpo Que se están formando En exceso Incluye también Que estemos eliminando Aquello que está dañando Nuestro cuerpo Por ejemplo La presencia De parásitos La presencia De gérmenes Y de hongos Hasta bacterias En el estómago Esta semilla Inclusive puede ayudar A eliminar La bacteria De el ictobacter pylori Una bacteria Que es de las más Difíciles de eliminar Y la semilla De alcaravea Va a proteger La mucosa gástrica Evita esta Ploriferación De flora intestinal Que nos está Perjudicando Pero va a respetar Los microorganismos Beneficiosos En nuestro organismo Recuerda utilizar La semilla Del caravea Como un relajante Nervioso Como un relajante Intestinal Para situaciones Donde ya se junte El estado nervioso Con la indigestión Va a ser ideal Para inducir Un estado de calma Para inducir Un estado de relajación Si usted anda Muy estresado Pero sobre todo Le va a ayudar A mantener Una correcta digestión Que se refleje En bienestar físico Y también En un bienestar emocional Regresamos contigo Rodrigo Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Y nos solicite Su fórmula herbal Y con gusto Vamos a elaborarla Nos ayuda Que nos proporcione Un correo electrónico Para que Sin tardanza Lo enviemos A ese correo Que usted nos va a indicar Bien La fórmula Del día La que elaboramos En el transcurso Del programa La colocamos Directamente En nuestra página Para que usted pueda Pues tenerla disponible Pueda incluso Reenviar a alguien A través de la plataforma Reenviar a alguien Que necesite Alguna fórmula O también puede usted Adquirir Sus Fórmulas Sus productos A través de la misma página Para que le lleguen Prontamente A su hogar La ventaja que tiene Es que puede adquirir A través de la página Sus fórmulas Sus productos Y el envío No cuesta Y puede Ser enviado A cualquier parte Del interior De la república Sin costo adicional Bueno La página Para que usted La visite Donde están Las fórmulas Es W Punto La voz Del ángel De tu salud Punto com Punto mx Triple W Punto La voz Del ángel De tu salud Punto com Punto mx Le recuerdo Que puede usted Comunicarse también A través de Las plataformas Sociales De internet Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo que tenemos repetición de este programa en la noche a las 9 le doy la página para que si desea escucharnos en las repeticiones la página www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 casi con avenida Armita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación de metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de México ubicado en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal el teléfono es el siguiente anotamos 55 56 41 95 68 cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho centro de asesoría volaria ahora en la merced ahí en circunvalación doy la dirección avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos colonia merced barbuena cerca del metro estación merced teléfono cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve tienda en Ecatepec en la avenida Ecatepec Estado de México la tienda está ubicada en avenida Insurgentes número ocho en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta tienda en Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número cuarenta primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono para informes cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis tienda Ciudad de México en avenida Cuauhtémoc número diecinueve locales cuarenta y cinco y cuarenta y seis frente al área de alimentos colonia Roma planta baja traición Cuauhtémoc el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Bueno, escuchemos entonces ahora, hija de te escuchamos, bienvenida Pues si lo digo, al día de hoy platicamos acerca de la semilla de alcaravea ideal para tratar esos dolores de cabeza intensos esas migrañas que se están presentando por un sistema nervioso que ha estado susceptible bajo mucho estrés bajo mucho insomnio también los dolores de cabeza van a aparecer cuando tenemos el sistema nervioso que está tratando de solucionar los problemas en nuestra mente cuando nosotros estamos tomando un tratamiento de medicina natural como lo haríamos aplicando la alcaravea, la semilla de alcaravea en infusiones es importante que también tratemos de reducir el estrés de nuestra vida cotidiana de nuestra vida diaria la semilla de alcaravea va a ser una excelente solución para tratar también los problemas del sistema digestivo la alcaravea va a ser ideal para personas que sufren de un síndrome del intestino irritable personas que padecen migrañas por un daño nervioso donde también ya hay un daño intestinal bueno, aquellas personas que tienen ese trastorno son más susceptibles a padecer estreñimiento a padecer diarrea la semilla de alcaravea va a servir para atender ambos casos tiene esa propiedad de atender cólicos abdominales que cuando no atendemos los cólicos que duraban minutos pudieran llegar a prolongarse hasta días entonces hay que utilizar la semilla de alcaravea para relajar los músculos de la zona para evitar calambres para evitar dolores en general ya sea dolores del estómago o sean dolores como los dolores de cabeza o migrañas que se desencadenan más adelante también es una gran ayuda para tratar los dolores menstruales como es un relajante nervioso también nos va a ayudar a equilibrar nuestro sistema hormonal va a ser ideal para eliminar parásitos para eliminar gérmenes, hongos y hasta bacterias que tenemos en el estómago esta semilla de alcaravea tiene la propiedad de proteger nuestro estómago de proteger la mucosa de gástrica y también va a respetar esos microorganismos que están ayudando a nuestro estómago que están ayudando a regenerar esa flora intestinal que ha sido dañada por presencias de bacterias como helicobacter pylori presencias que han sido dañinas y que pueden desencadenar más adelante agruras, que pueden desencadenar también úlceras va a ser una semilla ideal para aquellas personas que como platicábamos están buscando bajar peso están buscando bajar esa grasa localizada bueno pues empiecen a utilizar esta semilla de alcaravea de que los dolores de cabeza crónicos esas migrañas muy intensas pues no le permiten a nuestro cuerpo que haya un correcto funcionamiento de nuestro sistema ni nervioso ni nuestro sistema digestivo entonces hay que empezar a utilizar la semilla de alcaravea para tonificarlos para que no los hagamos susceptibles que no estén sensibles a que haya estos daños que pudiera generar la presencia de estrés la semilla de alcaravea pues es un tratamiento excelente para el tratamiento de dolores de cabeza intensos, cefaleas pero también tiene la propiedad de que estas semillas aplicadas de forma tópica tienen propiedades reparadoras propiedades calmantes entonces va a ser muy efectiva para limpiar heridas para calmar este dolor de quemaduras para tratar afecciones como dermatitis como el acné como eczemas o los forúnculos sebáceos que se van formando en nuestro cuerpo como es antiséptica antifúngica y antibacteriana pues bueno va a ser ideal para evitar infecciones que se pueden propagar en nuestra piel entonces ya sabe si usted tiene una herida o alguna infección en la piel que esté muy latente que esté sufriendo de mucha pus que no logra cicatrizar bueno pues hay que aplicar de forma tópica la infusión de las semillas de alcaravea esta acción antiséptica que tiene la alcaravea lo convierte también en una planta que es excelente contra el remedio contra el mal aliento contra la halitosis como tiene la propiedad de ser antibacteriana pues bueno nos va a ayudar a eliminar las bacterias que se lleguen a formar pero también al ser muy aromática pues bueno va a ayudar a tratar ese mal aliento y debido a que la semilla de alcaravea mejora también las digestiones pues bueno va a ayudar a reducir la acidez tiene esta propiedad de ser ideal para el tratamiento de personas que padecen de problemas de hígado va a ser auxiliar excelente para el tratamiento de una vesícula biliar que esté constipada que no funcione correctamente pues bueno empiece a utilizar la semilla de alcaravea y este uso pues ha sido desde hace mucho tiempo tradicionalmente utilizada para mejorar los problemas hepatobiliares como va a ser un desintoxicante natural y es un antioxidante pues bueno va a ser una excelente solución regresamos contigo Rodrigo vamos a dar corte regresamos continuamos bien vamos a dar asesoría al volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? sí adelante buenos días doctor Juan Luis Guillén bueno Juan Luis adelante te escucho mire la fórmula es para mi hijo se llama Luis Edgar Guillén Castillo sí ¿qué edad tiene? tiene 44 años 44 años ¿cuánto pesa? pesa más o menos 60 kilos 60 kilos ¿y su estatura? unos 70 bueno ¿qué le sucede? mire doctor durante muchos años consumió alcohol y también drogas sí entonces este tuvo un problema de lo llevamos al hospital por problema de varices esofágicas me dijeron sí entonces este pues yo quisiera que le hiciera una fórmula obviamente está dañado del hígado del riñón no importa hacemos la fórmula buscamos la regeneración sí entonces queremos que le ayude a usted también para la ansiedad de lo de la droga y eso sí una fórmula así que esté bien doctor sí lo voy a hacer ¿qué otra cosa tiene? pues este pues obviamente debe tener anemia este insomnio falta de sueño este pues intranquilidad nerviosismo sí eso es creo que pues lo más importante bueno vamos a hacerlo entonces no te preocupes vamos anotando la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos malvarrubia utilizamos herbazuecas utilizamos ginseng indio vamos a utilizar encina de mar vamos a agregar ambrosía también palo de muerto ya está la fórmula completa al principio puede haber al tomarla en un principio puede haber síndrome de abstinencia que pues desde luego la crisis de alejarse de drogas o alcohol pues le va a provocar síndrome de abstinencia ahorita ya lo debe de tener entonces cuando tome el tratamiento puede haber crisis curativa síntomas de vómito bueno va a ocurrir dos o tres veces pero hay que continuar el tratamiento voy a mencionarlo de nuevo es malvarrubia herbas suecas ginseng indio encina de mar ambrosía palo de muerto bien se mezclan las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar antes de cada alimento y menciono otra vez puede haber síndrome de abstinencia bueno también puede haber crisis curativa cuando tome el té pues va a sentir que sale una flema un poco de repugnancia pero no importa hay que continuar no hay que espantarse porque así es así trabaja la planta bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos coenzima Q10 utilizamos abrojo amarillo también vamos a utilizar también raíz de indio y lipasa con vitamina B2 entonces coenzima Q10 con vitaminas y minerales de preferencia coenzima Q10 estoy repitiendo con vitaminas y minerales luego siguiente cápsula abrojo amarillo siguiente raíz de indio siguiente lipasa con vitamina B2 bien estas cápsulas hay que tomar una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor soy la señora Gisela Alvarado de la Cruz Gisela pero en un estudio supuestamente yo necesito un aparato pero ahorita me lo están tratando con este con medicamento pero también se me olvidan mucho las cosas así en luego luego se me olvidó si ¿qué otra cosa tienes? era siquiera el ícter de la memoria doctor porque estoy desesperada no sé ah si no te preocupes trabajamos en eso para que tu memoria mejore si si doctor ¿qué más tienes? este pues ahorita lo que me preocupa es eso le digo que el oído no sé si no escucho como que será como el 20% no escuchaba nada pero con medicamento que ya tengo un mes tomándolo si empezaste a escuchar algo estoy escuchando como el 20% 20% si en ambos o solo en uno en uno nomás en el izquierdo el otro funciona bien el otro dice que también está al 80% ah bueno ¿tienes presión arterial elevada o estás bien? ¿cómo? ¿la presión arterial? no la presión no padezco presión ¿no padeces? no bien ¿tienes varices? ¿tienes hemorroides? ¿qué tienes de la circulación? varices sí tengo ah varices sí bueno no estamos varices ¿tienes mareos o nada más puro vértigo? tenía el vértigo ahorita sí tengo mareos nomás cuando volteo rápido ah bueno si vuelto está bien ¿y me dijeron que era por el oído? sí tiene que ver también tiene que ver el oído con diferentes circunstancias ah sí bueno ¿qué edad tienes? 56 años 56 ¿cuánto pesas? 75 75 75 kilos y tu estatura 1.52 1.52 ¿no tienes colesterol? no la última vez que me hice como hace cuatro meses no tenía nada de eso ni azúcar ni colesterol nada está bien qué bueno entonces vamos a hacer porque el año pasado padecí anemia pero me hicieron las inyecciones y como que ya bueno entonces hacemos la fórmula con gusto con gusto vamos anotando utilizamos jengibre utilizamos alfilerillo acollo morado yolozóchil también garfio del diablo engordacabra granadilla blanca entonces ¿qué fue? a jengibre a ver otra vez quede claro alfilerillo acollo morado yolozóchil garfio del diablo engordacabra granadilla blanca reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento suplementos ahora utilizamos lecitina de soya utilizamos isoflavonas de soya utilizamos lisina luteína bueno entonces voy a mencionar lecitina de soya isoflavonas de soya lisina luteína de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atender bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias a Jade muchísimas gracias por tu participación un placer gracias por la invitación bueno despido con una frase de San Francisco de Asís hemos sido llamados para curar heridas para unir lo que se ha separado y para traer a casa a quienes han perdido su camino hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo y el ángel de tu Salud